Y ahora si, nos toca entrar a tu corazón Las tentadoras, con amor Y los sensuales Así, así, así de amor Este terco corazón, te sigue queriendo Te sigue amando, difícil de olvidar A pesar de tus engaños, yo quise amarte Pero tú me esquivas, más si alejas de mí Que se vaya, que se vaya, olvídate corazón Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Que se vaya, que se vaya, olvídate corazón Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir Siento en tu corazón El ritmo de mi cumbia Música Este terco corazón, te sigue queriendo Te sigue amando, difícil de olvidar A pesar de tus engaños, yo quise amarte Pero tú me esquivas, pero tú me esquivas Pero tú me esquivas, más si alejas de mí Que se vaya, que se vaya, olvídate corazón Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Que se vaya, que se vaya, ya no quiero más sufrir A pesar de tus engaños, yo te seguí queriendo Pero hoy me esquivas, pero tú me esquivas Pero hoy me he dado cuenta Que no vales nada Vete, vete ya Que se vaya, que se vaya, olvídate corazón Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Que se vaya, que se vaya, olvídate corazón Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir Sin llorar, Julia Vázquez Allá vamos Cuánta del rica, tierra del mercurio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!